¿Qué onda, tibis? Bienvenidos a The Forest, aquí Leo, su humilde servidor. Y el día de hoy, el día de hoy, vamos a continuar protegiendo la base. Mucho trabajo, mucho trabajo que hacer por fuera de la base. Bastantes rocas que he conseguido, honestamente. Y otras cosillas que quiero hacer. Por ejemplo, demoler esta sección de escalera. No me gusta cómo quedó. Tengo un pequeño plan para hacer un cambio ahí. Espero que funcione. No tengo ni la menor idea de si funcione. He visto que más gente lo hace, pero no tengo ni la menor idea de qué tal quede. Además de eso, aquí afuera creo que ya creé bastantes trampas. Las trampas de conejos ya tenemos dos otra vez en áreas diferentes. ¿Tengo huesos todavía? No tengo huesos. Pero tengo mi hermoso palo que me ayuda a golpear árboles para sacar más palos. Y sirve que entreno la fuerza. Igual les recomiendo, entre más golpes puedan dar con los objetos, mucha más fuerza pueden entrenar. Batallen menos para ser más fuertes, crecer sanos y fuertes en el bosque. Y aquí tenemos otro conejito atrapado. Esta trampa, esa trampa es ideal. Esa trampa está haciendo todos los favores del mundo. Perfecto. Ya de casi no llevar nada, vamos ya a más a la mitad. Aquí este pequeño amiguito ya nació. Vamos a ponerte aquí. ¿Alguien más? ¿Algún otro amiguito que esté por ahí? No, todavía no. Falta seis conejos, no, cinco conejos más para rellenar las trampas. Y a partir de ahí en ese momento empezar a obtener frutos. Digo, quién sabe, a lo mejor ni vale la pena en este modo de juego. Porque no está tan difícil conseguir comida de fuera de la base o lejos de la base. Pero, como quiera lo haré. Aquí hay que poner otro. Antes que se me olvide. Y bueno. También otra cosa que quiero hacer, igual como les dije, es destruir esa sección de la rampa que nos lleva al otro lado de la base. Que conecta a ambos lados. No me gusta cómo quedó. La idea era buena, al menos en mi cabeza. Pero creo que quedó demasiado. Entonces necesito darle en la torre, quitarle la alargada de ahí. Y volver a crear una escalera nueva. En base o basado en un diseño que vi de otro youtuber que se llama Farket. Les voy a dejar el link a su canal en la descripción para que lo vean. Si saben inglés, no van a tener ningún problema entre los videos que hace. Y el bato es chido. O sea, las ideas que tiene están a otro nivel. Honestamente. Entonces vale la pena darle una mirada a lo que hace el camarada. Ah, aquí doce. Más palos. Más palos. Ah, el choque logro. Con lo menos que me voy a tardar son las piedras. Pero bueno, vamos a continuar haciendo esto. Vamos a ver qué tanto nos toma para llegar allá al máximo. Y tú, mi estimado, ¿dónde saliste? Uh, escuché una trampa que se activó. Escuché una trampa que se activó. ¿Cuál trampa se activó? Ok, esta trampa se activó. Este ya quedó. Uno muerto ahí. Aquí falló miserablemente la trampa. De ese lado atrapamos un caníbal con la de feliz cumpleaños. Y los demás lados no hay nada. Ah, aquí hay otro. Dos caníbales. Perfecto. Tranquilo, 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 tranquilo. Que te tranquilices, que te tranquilices, que te tranquilices. Así ya quedó. El otro... Uh, shit. Le tocó la peor de las suertes. Ah, se detuvo justo donde no debía detenerse. Ni modo, por la camarada. Y de hecho... Ah, ¿cómo decirlo? Pero creo que mis... Creo que mis audífonos ya valieron queso. De repente estoy escuchando así como que sonido quebrado. Como si fuera distorsión. Ah, ching. Eso significa... Uh, qué pedo con mi energía. Estoy gastando más de lo que... Qué güey, qué güey. Cómo no me di cuenta. Sí. Ojalá no haya afectado mucho la fuerza. Este... Mis audífonos de repente se están escuchando raro. Entonces, ¿qué debo conseguir? Uh, más audífonos. Bueno, no más audífonos. Unos audífonos nuevos. Uh, probablemente me consiga unos... Um... Ay, cómo se llaman, cómo se llaman, cómo se llaman, cómo se llaman. Se me olvidó el nombre. Uh, shit. Bueno, no lo recuerdo. Pero es unos... Uh, Kirkus HyperX. Me gustó el diseño que tienen. Este... Probablemente sean... Eso es lo que me termine consiguiendo. Uh, había unos en Office Depot que... No estaban tan caros. O comparado con los que ya había gastado, no estaban tan caros. Entonces... Vale la pena. Eh, vamos a buscar más cosas por aquí. Todavía me termino de quemar a los demás y ya están atacando a los nuevos. Uh, qué mugrero. De hecho, todavía está creando armadura de estos güeyes. Madre santísima. Vamos a ver... Ok, vamos a ver... Tengo... Creo que voy a estar aquí en uno más. Ok. Ese güey, ¿qué está haciendo? Creo que se quiere ir, parece ser. Bueno, ya se fue. Ah... Ah, te voy a dejar aquí. Desaparece. Total. Bueno, no debería dejarlo ahí. A lo mejor lo deshago. O lo desaparezco. Ok. Dos por uno, mis estimados. Qué pedo, timidista, trampa. Yo pensé que no era la Sofía, pero... Esto merece screenshot. Pero de este lado. Vamos a ver lo que se ve mejor. Ajá. Bueno, sí, de este lado. Me gusta de este lado. Déjenme lo hago. Listo, screenshot. Ya fue. Este será... La imagen que mostraremos de nuestro premio. Oh, tan cuero. Es que llegaron juntos. No querían irse solos. Perfecto. Ah, bueno. Continuar con la base. Continuar con la base. Pensé que iba a ser más sencillo. Pero se me olvidó que de este lado hay muchos que niveles. Y atacan acá. Riquitito. Wow, ese güey saltó por otro lado. Ok, ustedes quédense aquí, mis amigos. Vamos a armar esta trampa. Y... Ah, yo pendejamente reactivé. Listo. Eh, chiquitín. Eh, chiquitín. Eh, chiquitín. Eh, chiquitín. Eh, chiquitín. Sí, ven aquí. Uy, qué triste. Caíste. Muerte. Gracias. Tengo demasiados dientes y ni siquiera sal con ellos. Prefiero usar el vidrio y el... Prefiero hacer vidrio con el alcohol. Que estar batallando con los dientes de estos güeyes. Digo, es lo mismo. O sea, en realidad, a final de cuentas, este... Los dientes cumplen la misma función. Solo que, este... Más... Menos daño. Menos incremento de daño, por decirse. Pero bueno. Es algo salvo. Uy, perfecto. Otro conejito. Para nuestra pequeña granjita. Ah, poco a poco se va llenando. Ay, perdón. Pese a que grite. Creo que grite demasiado. Eh... Poco a poco se va llenando. Alguno más, alguno más, alguno más, alguno más. Nope, nada. Creo que el... El fresh rate es cada... Cada noche. Entonces no debería ir nada. Y no hay nada, en realidad. Entonces, vamos a conseguir palos. Porque ya está hasta la madre de estar... Eh... Lleno de huesos. Y... Creo que ya no va... Ya no me alcanza, en realidad. Para más huesos. Este güey quedó fuera. Entonces vamos a hacer... Esto con esto. Así. Son todos... Uh, hay un huesito más. Ok, tengo cuatro pedazos de armadura. Hay que pulsar uno. Vamos a alejarnos un poquito más. Hay que esperar a que se queme. Pero ya casi está. Uh, bueno. Aquí vamos y amaremos a este mutante. Querido mutante. Eh... Que parece, Goro. Este será... Ah... Dani, si tienes algún pinche nombre para este güey. Dímelo ahí. Pónmelo en los comentarios, por favor. No tengo idea... Qué nombre estaría chido. Qué nombre le pondremos a este pichón. Pero bueno. Ahí inventense un nombre, Timmy. Y ustedes serán los dueños de... Esta pequeña estatua. Bueno. Eso termina la fase. La actualización de la pared por fuera. Eh... Ya también tengo aquí... El stand de huesos. Bueno, la cajita con huesos. Eh... Es hora de meternos a nuestra casa. Y empezar el trabajo que... En realidad yo quería estar haciendo ahorita. Que es darle la madre a este paso de desnivel. Que no me gusta para nada como se ve. Es necesario destruirlo. Y eso haré. Primero... Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Yo solo me di la torre! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Fail! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No hombre no! ¡Increíble! ¡No, no, no! Bueno, ni modo. ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas esto aquí! 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 Ok, lo bueno, parece ser, es que estoy recuperando, no todos los troncos, pero al menos una pequeña cantidad de ellos, que es algo bueno, por así decirlo, voy a ir mejor que nada. Ok, nada más falta esta pequeña sección para decir que esto nunca pasó, wow, que chido. Ok, continuaré, continuaré, vamos a poner esto aquí, eso ya desapareció, y estos racks los tengo que mover, porque estorban. ¿Dónde los pondré? Buena idea, buena pregunta, ¿dónde los pondré? ¿Dónde los pondré? Esto aquí, épale, y mi plantación. Ah, fuck, la destruí de alguna manera. Ah, bueno, a lo mejor, no, probablemente se destruyó porque no he puesto nada, no creo, no tiene sentido. Ah, ok, esto sí. Y lo que voy a hacer es esto, voy a poner, vamos a poner esto, voy a poner primero una foundation, un foundation, vamos a ponerlo de aquí, no, ahí no. Vamos a ponerlo de aquí, más o menos, hasta por aquí, ¿cuántos trancos son ahí? Son unos tres, ahí son seis, perfecto, vamos a ponerlo aquí y luego vamos a ir de este lado, y lo vamos a poner, justo aquí y después. Ok, otros seis a la derecha. ¿Cuántos van ahí? Uno, dos, tres. Ahí. Y, ah no, me pasó por uno. Esto ya he terminado aquí. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok, ahí. Y, hacia aquí. ¡No! ¡Oh, fuck! Me caga que la cagué. Me caga que la cagué con madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí. Y, aquí. Exacto. Ahora, esta fundación nada más la voy a usar como, este, como base para una pared. Es la primera vez que lo intento, te invito, o sea, de aquí en adelante, solo lo he hecho, bueno, no es cierto, nunca lo había hecho, es más, este, a nivel de conciencia. A nivel de conciencia, a nivel de prueba y error, por así decirlo. Hasta aquí. Y luego vamos a traerlo. Hasta. Hasta bien. Uh, alguien cayó afuera. Perfecto. Hasta aquí. Y luego... Aquí. Y lo traemos de regreso hasta ahí. Perfecto. Ahora sí ya puedo eliminar esta sección. De pared. Bueno, las secciones de paredes que no me sirven, nomás quiero los extremos. Porque lo que voy a hacer es, prácticamente, voy a crear un techo que sirva como, este... Como superficie de rampa entre ambos lados. A lo mejor no me sale, a lo mejor ni se sale. Si me sale con madre van a ver algo, algo inédito en la historia. De que no estoy traen tan tronco. Eh, si no sale, pues significa que fue un desperdicio completamente. Vamos a... Déjame buscar más piedras. Tengo piedras aquí. Perfecto. Cuatro. 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 Ok. Y viene la prueba de la verdad. Bueno, el momento de la verdad, no la prueba de la verdad. Vamos a ver. Ok. Y vamos a... Edificio... Edificio... Custom Roof, Custom Roof, Custom Roof, Custom Roof. ¿Dónde está? Yo estoy en que ya me lo pasé. No, Custom Floor, Custom Roof, Custom Roof, aquí está. Vamos a... Ok, necesito que quede aquí. Y le picamos a la C. Y esto va a ir de aquí. No, no, no. Tienes que quedarte... Aquí. De aquí. Ah... Ah, no hagas eso. Quiero que quedes aquí. De aquí. Y a ver si se deja. Aquí. A lo mejor no se deja porque está medio complicado. Ah... Ok. Significa que necesito subir la barda. Y lo peor es que... Estoy viendo... Que cuando están derechos los troncos deben terminar por acá. Chingareo. Ah, bueno. Esto va a ser más prueba de error, Timmy. Se los debo. Si me sale... Si me sale... Lo voy a intentar hacer entre capítulos. Si me sale lo voy a repetir para ustedes. Porque si se me hace que... Va a estar medio imposible... Este... Alinear todo como debe ser. Lo cual sí es una pequeña lata. Porque se supone que lo que debemos hacer es que esto... Quede alineado... A ver... Ahí. A ver si ahí... No, ahí no me dejó. Es que es el problema que tiene que haber alineado. Y no, aquí se está agarrando el punto. A ver, parece ser que ahí lo agarró. Vamos a ver. No, si, si no, en el mismo caso. Se va bien hacia acá. Ah, qué triste, qué triste, qué triste. Pero bueno, vamos a... En calidad de mientras vamos a construir los nuevos racks de comida de este lado. Porque es mi único premio de consolación, Timmy. Y creo que ya se acabó el tiempo. Por mientras déjenme pongo estos... ¿Dónde vamos a poner? ¿Dónde se estará bien? ¿Dónde se estará bien? Eh, por mientras aquí. Vamos a poner... Uno aquí. Recuerden que si le dejan picado control... Este... Y mueven el personaje... Este... Lo último que hagan se repite. Entonces es para que no batallen. Comando de energías. 2800... Uy, ah, pasé. Vamos a poner esto y esto. También recuérdense que... Acuérdense que en realidad no están gastando... No están subiendo de peso. Este, lo único que están... Ah, sí, se ha hecho a perder. Este, parece que para subir de peso... Tienen que esperar al día siguiente... Que es cuando empieza el amanecer. Allí en ese momento es justo cuando... El peso se actualiza. Y es cuando ya... Vale queso la vida. Y significa que son un día... Unos kilitos más gordos. Vamos a tirar esto... Que ya se ha hecho a perder. Y vamos a recoger... Una, dos, tres, cuatro... Ya no puedo. Conejos, uno, dos, tres... Ya no puedo. Uno, dos, tres, cuatro... Ok, vamos a hacer esto ya. Pero bueno... Timmy, espero que les haya gustado el capítulo... Capítulo corto con un poquí... Bueno, ni sé ya, ni sé cuánto tiempo estuve grabando. Este, pero... Ya la idea está puesta. Tenemos nuevo... Objetivo para los siguientes capítulos... Que es actualizar el modo de cruzar entre las secciones de la... ¿Cómo se llama? De nuestra base. Espero no batallar. Por lo normalmente... Por lo normal... Normalmente... No me sale tan fácil. Y ni siquiera las palabras. Pero... Haremos lo que pueda. Haré lo que pueda para que quedarles bien. ¿Tú qué? Sacas para allá. Pero bueno, Timmy, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben, si no están suscritos... Suscríbanse al canal. Denle like al video... Para ayudarme a que el canal siga creciendo. Y seamos más dentro de la comunidad. Y que... Pobre bastardo. Y que... Los... Podamos hacer nuevas cosas... En parte... Grupo de Discord. Se dan lo que a ustedes les gusten. Y manden. Pero bueno, Timmy, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye, bye.